Y aquí tenemos personajes, Axel que es el más usado porque resulta más fácil acabarse el juego con él, tenemos a Mike que es muy fuerte pero es muy lento, Skater es muy rápido pero es muy débil, tenemos a Blade que es la más plana de los cuatro, a ver, más plana quiero decir, las tiene igual, es decir, tiene las estadísticas igual, ¿no veis que están todas al mismo nivel? Pues eso, me refiero plana de estadísticas, son todas al mismo nivel, el nivel de esta que más que la otra, vamos a jugar con Blade que es la más simpática de todos. Bueno, ya que estamos aquí vamos a hacer un poco de didáctica para los que no conozcan el juego, estoy dando puñetazos con el botón de acción, esto sale automático, muchas veces hay que hacer una especie de combo ahí básica, otra cosa que puedes hacer es agarrar las ahí tiras al suelo, ¿qué más? Entonces, a ver, este es el dinero, puedo agarrar a este, pues, voy a usarlo como antes, ahí está, vamos a agarrarte un salto y acción, eso acaba de agarrar, mira, otra cosa, tienes ahí un... ¿Veis? Queda una patada, puedes meter el botón de acción, lo tienes apretado un par de segundos y sueltas, vaya, te ha agarrado sin quedar, no suele pasar, patada voladora, salto y acción, bastante evidente, otra cosa, tienes ahí un... Cuando se te haga lío, pues tienes uno por detrás y otro por delante, puedes hacer este movimiento que es mantener atreta o el botón de salto y darle acción y te hace ese barrido, barrido que afecta tanto a los que tienes delante como a los que tienes detrás, Sobre todo a los que tienes detrás, pero también a los que tienes detrás, pero también a los que están cerca. A ver, ¿qué otra cosa? A ver si consigo conectar una patada. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos otro golpe que sería ésta, ¿se me sale? O sea, dos toques hacia el enemigo y acción. Vale, la comida. La comida nos da vida. Fijaos que voy a hacer ahora un ataque especial. Esto lo hago con un botón. Yo lo tengo asignado al botón A, para no confundir mi atención, tengo el A. Y me quita un poco de vida para hacer ese movimiento especial. Bueno, si tienes comida cerca, pues usadlo. Usadlo sin miedo porque después recuperáis. A ver, ¿qué más? Aquí hay un arma. Un cuchillito, lo puedes lanzar. Cuando tienes el botón salto apretado, quedas el botón de acción. Y ya está. Lanzado. A ver si vienes con mala leche ahora. Bueno, pues no, no parece que me ha dado muy mala leche. Bueno, tenemos... Estos son los... Los matados del barrio. Estos se las comen todas. Hacer cuidado aquí. Vale. Vale. Me han dado una vida. Me han dado una vida. Pero también como intento este hombre. Bueno, creo que voy a recursar esto. A ver si le aceptamos otra vez. Pues sí. A ver, caballero. Venga usted. No, no te vuelvas, hombre. Ay. Es parte que han aprendido mal. Ok. Me siento muy sola. Esto de caminar por las calles. Tú sola. Es chica. Es que es peligroso, hombre. No se puede caminar sola por las calles. Es que no, no, no. Qué sociedad vivimos, macho. Sí. Menos mal que... Esta es una mujer que sabe defenderse. Y no importa el modito que lleves. Es que ella... Tiene la agilidad suficiente para... Cargarse a todos. Bueno, toca un jefecillo. Y va a salir justo cuando vaya por este. Ahí está. A ver, un poco de orden. Vale. Este caballero... Me lo puedo cargar... Relativamente rápido. Es divertido. A base de cuchilladas como... Es un experto en cuchillos. Pero vamos a dar un poco de uso medicinal. Pero podemos hacer otras cosas. Vamos a ver si me sale... Pero qué haces, hombre. Qué haces. Pero... ¿Quieres volver a la pantalla? Vale. Bueno, lo que quería enseñar ya. Os lo enseñaré con otros Pokémon este. No, hombre. Bien. Estos ahora se ponen más pesados. A ver si me quería hacer un barrido ahí. Muy feo. Vamos, vamos. Vamos. Uy, qué mala leche. Digamos. Bueno. Esto se pone serio. Todavía un club de mala muerte. Echa mal. Mucha mala leche. Buah. Uy. Que me pilla. Se veo quieto, eh. En el fondo es bueno. Ay, chico, chico, chico. No aprehiste. Un placer. Y también. No aprehiste. No aprehiste. No aprehiste. un poco más de vida estamos flojos estos han tomado poco ya me han olvidado las cosas vamos a ver, vamos con esta el truquito si manejas el timing con los golpes simples puedes mantener aturdido a tu rival y lo matas yo suelo tener mucha paz además en un gameplay tampoco queda bonito estar así en ese plan pero que sepáis que podéis deshaceros de vuestros enemigos así de golpecito, golpecito, golpecito golpecito pueden venir ya por favor de uno en uno a poderse que pasa no, no, no venga, venga, venga bueno, viene esto que me da bueno, este es el jefe de la fase por cierto y con este igual os enseño una cosa si me deja o si lo dejo yo me ha tirado y he caído de pie ese es otro movimiento que podéis aprender ven aquí, hombre caballero cómete eso y esto uy, eso no estuvo nada bien que me ha enfadado el macho ahí está otra vez cuando te da un golpe ya no puedes caer de pie pero si es que te agarra y te tira lo puedes hacer otra vez como se hace cuando te agarra le das a salto y hacia arriba en el momento adecuado para que caigas de pie aquí no importa mucho perder vida porque no le he dado porque al acabar la fase te te recuperas completamente te tiras la barra y entonces no es un problema que pues quiten media barra porque vais a recuperar al final